En el marco de esa lealtad o de ese vínculo tan especial que hay con Uruguay, nosotros hemos gestionado que en el número más importante de la revista en el año, el que cubre los dos meses del verano europeo, el Uruguay fuese el tema de etapa y el tema del artículo central. Las expectativas previstas en el comienzo, cuando justamente el France se presentó aquí en Uruguay con la posibilidad de poder retornar a Montevideo, ¿han sido satisfactorias en esta primera etapa? Sí, han sido más que satisfactorias, han sido ampliamente superadas en cuanto al aporte que hace Montevideo a la rentabilidad de la línea. Lo que se esperaba de Montevideo ha sido largamente superado en todos los clans. Uruguay en ese sentido ha mejorado la conectividad a nivel internacional, ¿la puede seguir mejorando? ¿Se han hecho gestiones para también conseguir otro tipo de destinos? Por ejemplo, ¿hay una posibilidad con el Reino Unido? ¿Hay una posibilidad con Qatar? ¿Eso es cierto? Bueno, llegar a decir que hay posibilidades, no podemos dar un paso más grande del que hemos dado hasta ahora. Estamos sondeando, sí, hay vínculos, ha habido conversaciones del propio Ministerio de Transporte, tanto con Qatar como con la gente de Inglaterra, como con algunos otros destinos, como es Turkish Airlines, donde también se ha ido avanzando. Todavía no hay nada concreto, pero sí, posibilidades de poder seguir ampliando la malla de conectividad uruguay sigue existiendo. Gracias por ver el video.